En España, como en otros países del mundo, los incendios en lugares públicos o en domicilios privados constituyen un hecho habitual que en ocasiones adquiere características de drama y que comportan una importante morbimortalidad y un gran consumo de recursos económicos, personales y sanitarios. Los servicios de urgencia reciben unos 2.000 pacientes intoxicados por humo cada año y las unidades de emergencia hospitalaria atienden a unos 6.000 en todo el país. Yo creo que estos son dos datos importantes en cuanto a número. Lejos de lo que se pueda pensar, el 80% de las muertes en incendios son debidas al humo y a quemaduras en la vía aérea y no a las heridas corporales o politraumas, siendo la intoxicación por cianuro la segunda causa de muerte de origen tóxico. Además de oxígeno, es necesario tratar la intoxicación por cianuro con un antídoto llamado hidroxicobalamina. Cuando en las unidades de cuidados intensivos recibimos un paciente crítico de alto riesgo con un síndrome por inhalación de humo, nosotros tenemos que actuar pensando en lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Lo esencial es el antídoto. Hoy en día existe un antídoto para combatir los efectos del cianuro en los pacientes intoxicados por el humo de incendios, la hidroxicobalamina. Ya ha demostrado su eficacia con altas tasas de supervivencia, así como su seguridad en quienes no estaban intoxicados, puesto que no les ha supuesto ningún perjuicio. Por estos motivos, los expertos recomiendan su inclusión en todos los servicios hospitalarios, así como en los extrahospitalarios. La intoxicación por humo de los incendios es compleja, ya que intervienen en ella muchos factores, entre ellos el material que se quema o la temperatura alcanzada en el curso de la inflamación. Concretamente, la emulsión de cianuro se produce por la combustión de materiales tan cotidianos como el nylon, el plástico, la resina, la lana, la seda, el papel o la madera. Tenemos también una serie de signos que a través de la evolución tecnológica hemos conseguido que existan determinados dispositivos que nos facilitan la detección, tanto la inhalación de monóxido de carbono como la inhalación de compuestos de cianuro.